Muy buenos días, bonito lunes, que bueno que sigue con nosotros aquí en Telediario Matutina, donde ya es momento de cambiar de información. Hay que hablar del pronóstico del tiempo, iniciamos una semana más con valores muy primaverales en la mayor parte del territorio mexicano, pero continúan llegando estos sistemas, sobre todo del Golfo de México, estos chubascos de fuertes a muy fuertes estarán manifestando hacia el sur, sobre la península de Yucatán, en algunos puntos del norte y noroeste, actividad eléctrica, incluso caída de nieve y agua en nieve, un ambiente muy frío, estas heladas matutinas, muy contrastante con el panorama que nos espera para esta semana aquí en Jalisco. Y es que nuestra entidad es de las entidades con más calor, se esperan temperaturas extremas entre 40, incluso 45 grados para este temporal, así que hay que seguir las recomendaciones y también prevenirnos para evitar algún golpe de calor en los más pequeños, adultos de la tercera edad, no hay que olvidarnos de las mascotas, no dejarlas expuestas mucho tiempo al aire libre y es que las nubes son ausentes, 32 grados estaremos alcanzando este día con el cielo soleado. Martes, miércoles y jueves, mañanas más templadas, menos frío al amanecer, 17 grados, estaremos experimentando en horas matutinas para este próximo miércoles, recuerde tomar mucha agua, ponerse ropa ligera, cómoda, de 30 a 33 grados será la máxima para este martes, miércoles y jueves en nuestra ciudad. En Puerto Vallarta, en la zona costera, perfecto si se encuentra por allá, disfrutando este lunes con sabor a domingo de puente, nada que impida estar al aire libre, 29 grados, el cielo soleado, martes y miércoles, hay que destacar que el calor incrementa todavía más y estaremos alcanzando hasta 31 como máxima para las próximas 48 horas. Hasta aquí llegamos con este reporte, que siga teniendo excelente lunes y quédese con nosotros que nos vamos del otro lado del estudio con Carlos Mesa y el comentario al día.